Y hay una palabra que yo voy a traer, voy a ser breve, le dije, pero quiero que usted, yo quiero que usted me haga caso en estos minutos que voy a hablar, voy a hablar y voy a decir, escúcheme esto, por favor, voy a hablar acerca de quien es una verdadera madre, ok? Y vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante, el libro de Mateo, capítulo 15, versículo 21 en adelante, y dice así, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y es aquí una mujer cananea, que había salido de aquella región, clamaba diciendo, Señor Hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Oiga cómo Jesús se mete en problemas a veces, en camisas de once varas, porque se fue para una región que se supone que Jesús no estuviera. Número dos, de allí sale una mujer cananea, que se supone que no estuviera allí, pero está detrás del maestro, porque quiere un milagro. Oiga esto, ya vaya apuntando, pero Jesús no le respondió palabra, oiga esto. Y yo estuve dándole vuelta a este asunto, pero ¿por qué Jesús se está haciendo el loco? Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron, diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Los discípulos, lo que estaban, eran más asustados, porque ellos estaban tratando de cuidar al maestro, de que el maestro no viole las leyes, no hable con nadie que no sea judío, usted sabe cómo es esto. Y esta gente, pues no miraban, solamente el cuidado del maestro. Y el texto 24 dice, él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ay Dios mío, Jesús te dice una cosa así, en otras palabras te está diciendo, yo no vine a estar, yo no vine para estar ahora, bregar con tu situación cananea, yo vine para trabajar con los míos. Oye esto, amén. Vamos a la versión Dios habla hoy, porque esto a mí me dio duro, esto me dio duro. Pero yo, pero ¿qué pasó con Cristo aquí? ¿Qué pasó? Entonces dice, el 23 dice, Jesús no le contestó nada, Dios habla hoy estoy, no le contestó nada. Entonces sus discípulos se acercaron a él y le rogaron, dile a esa mujer que se vaya, porque viene gritando detrás de nosotros. Entonces Jesús dijo, Dios me ha enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Esto es una palabra difícil de un maestro, del Mesías. Pero la mujer, aquí vemos el milagro, la mujer fue a arrodillarse delante de él, diciendo, Señor, ayúdame. Jesús le contestó, y vuelve, la segunda aseveración negativa de parte de Cristo. Ay Dios mío, esto me va a traer problema. Jesús le contestó, no está bien quitarles el pan a los hijos y dárselos a los perros. ¿Cómo? Está fuerte. Yo no le voy a quitar a los hijos de Israel para dártelo a ti. Eso es lo que dice eso. Sí, Señor, pero ella sigue persistiendo. Aleluya, porque cuando el maestro está de frente, no importa por donde tú te vayas, yo voy a querer mi bendición. Dice que Jacob luchó con el ángel por una bendición. No lo dejó ir hasta que no lo bendijera. Oh, gloria a Dios. Y a veces tenemos que luchar por lo que tú quieres. Entonces Jesús le dijo, ella le dijo, sí, Señor, pero hasta los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces le dijo Jesús, mujer, de verdad que yo te he tratado de tirar toda, pero qué grande es tu fe. Hágase como quieres y desde ese mismo momento su hija quedó sana. Sé persistente, determinado por tu bendición. Mateo primero, Mateo primero, es un libro, es un capítulo muy aburrido. Dicho sea de paso, les voy a decir, soy honesto, yo nunca he leído ese capítulo, nunca lo había leído, hasta que comenzamos las clases de discipulado en Mateo. Porque me parece tan aburrido entrar a leer una genealogía, y la mayoría son nombres feos, que a mí no me interesan, que a mí no me interesaban. Te doy, sinceramente, nunca lo había leído. Pero estudiaba con seriedad la genealogía del capítulo 1 y decidí, ¿yo sabes qué? Voy a darle un chance a esto, a ver qué me dice. Porque yo no quiero ser tampoco más santo que nadie, pero si el Espíritu Santo inspiró a Mateo fue por algo. Entonces, estudiando, dicen, síganme en esto, que esto está tremendo. Dicen, Magdalena, Mateo es judío de judíos. Número uno, porque en los evangelios sinópticos, ¿qué son sinópticos? La similitud que hay entre Mateo, Marco y Lucas. Cada uno le habla a un pueblo diferente. Mateo le habla a los judíos, le escriba a los judíos. Y judío de judíos, más que los otros tres evangelistas, por lo tanto, se supone que toda la escritura y la estructura del libro de Mateo responde a los cinco libros de la ley, el Pentateuco. Usted nota bien claramente, y yo lo estoy aprendiendo ahora, y gloria a Dios por la palabra del Señor, Mateo habla y menciona frases del Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Por lo tanto, la escritura del evangelista, la escritura en su estructura va dirigida a esos grupos étnicos que se llaman los judíos. Y lo más interesante, que leyendo la genealogía del capítulo uno de Mateo, escúchame, del capítulo uno de Mateo, leyendo la genealogía, me di cuenta y averigüé que solamente retrocedía hasta Abraham. Muy interesante, papito. Se queda esto, papá. Porque destaca particularmente la vida de Abraham como uno de los padres patriarcas, de los profetas y de David, dos grandes personajes del Antiguo Testamento. Pero leyendo con más cuidado, descubrí que habían cinco mujeres. ¡Qué lío se ha buscado Mateo! Cinco mujeres, ¿por qué? Usted no ha estudiado la cultura hebrea, la cultura islámica. Las mujeres, perdonando, tenían valor. Que habían cinco mujeres metidas aquí en esta escritura. Me gusta esa aleluya. Es importante. Porque yo decía, si es judío de judíos, es un hombre que es un hombre que mantiene bien su cultura. Que si usted sabe claramente que la alimentación de los cuatro o cinco mil dice claramente sin contar las mujeres y los niños, a usted le dice debe ya entender que la mujer no tiene ningún valor en la cultura del Medio Oriente. Dios bendiga a las mujeres. Sígame, 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 que esto se pone mejor. Este chisme se pone mejor. Entonces, jamás un judío pondría en su memoria la vida de mujeres o la genealogía jamás lo haría y menos en la cultura que vivían. Y mi primera pregunta fue ¿qué quiso comunicar Mateo inspirado por el Espíritu Santo al pueblo judío y a nosotros, la iglesia de hoy? Aleluya. Se me volaron los pocos pelos que me quedaban en el casco. Aleluya. Esa fue mi primera pregunta. Le dije, voy a indagar. prestando más atención descubrí que cuatro de esas cinco mujeres eran extranjeras. Oye, pero mira que revolú. Tras de que eres judío vas a hablar de mujeres extranjeras. Tamar, Ruth, Betsabe, Raab, Cananea, hijitas y moabitas. Además descubrí que cuatro de las cinco incluyendo a María tenían una reputación dudosa. ¿Se acuerdan que Tamar se acostó con su suegro? Uy, adulterio. Y Mateo la puso allí. ¿Se acuerdan que Betsabea adulteró con el rey David? Era la mujer de Uriah. ¿Qué hace esta mujer en esta genealogía del Mesías? Raab. ¿Cómo le llamaban? La ramera. Y María, la madre de Jesús, salió en cinta y su testimonio estaba entredicho también. Si el ángel no lo arregla, hubiesen hecho trisas de ella. Era sospechosa de haber cometido adulterio también. Estamos hablando de algo real. Me preocupé mucho estudiando este capítulo donde me preguntaba ¿Por qué no puso Mateo a las matriarcas de verdad? Raquel, Rebeca, Sara. ¿Por qué no puso a las matriarcas de verdad? Mujeres judías que Dios escogió con un propósito establecido. ¿Por qué escoge poner en la genealogía del Mesías a mujeres extranjeras y algunas de un testimonio no muy bueno de una reputación moral dudosa? Más bien, uno quisiera ocultar pasado. ¿A quién quiere uno traer pasados oscuros a la vida? Nadie. Usted va a... Usted va a hacer una genealogía a lo menos que usted quiere traer problemas del pasado. Más bien, lo quiere ocultar. Cuando uno habla del proceso de interpretación de la Biblia, lo que se llama hermenéutica, hay muchas preguntas que uno comienza a hacerse, que uno nunca va a encontrar alguna respuesta. Pero hay preguntas que nos introducen a la intención del autor. ¿Qué quiso decir? ¿Por qué lo escribió? ¿Qué intentó provocar el autor? Lo primero es que si Mateo, que es más judío de los evangelistas, puso a extranjeras en la genealogía del Mesías, eso implica, número uno, que Dios no es propiedad de ninguna cultura. Dios no es propiedad de ningún pueblo. Dios no es propiedad de ningún país. Esto implica que Dios es Dios del universo que no menosprecia a nadie. Esto significa que incluso en el Antiguo Testamento Dios siempre fue Dios de la humanidad, de todos los pueblos. Esto implica que Dios ve a todos por igual. Esto implica que Dios transforma aquel que quiere ser transformado. Esto implica que la mujer tiene tanto valor como el hombre. y que Dios hace lo que le da la gana con la mujer. Importa la cultura tuya, que importa lo que tú hayas creído. y algo que me conmovió es que esto implica que si tan poderoso es el trabajo de un pastor o un evangelista más poderoso es el trabajo de una mujer en el reino de Dios. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia edifica la casa de los hijos. La mujer sabia edifica la casa de su esposo. Su palabra dice claramente que dejará el hombre a su padre y a su madre y serán una sola carne. Esto implica entonces hablamos de María que ya la mujer no es propiedad del padre como en el antiguo testamento. En el antiguo testamento las mujeres eran propiedad del padre. y tenías que trabajar para que él te la diera. ¿No se acuerdan de eso? Los años que trabajó ese pobre muchacho siete y después siete más y después no era solamente propiedad del padre sino que después pasaba a ser propiedad del esposo. Propiedad. Así mismo como le estoy diciendo. esto implica que en la vida de María Dios escoge a una virgen humilde sencilla sana para ser engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo para ser madre del Mesías prometido. Dios valoriza a la mujer Dios pone en el sitial a la mujer donde siempre deben estar en la sabiduría que edifica un edificio la mujer. y fui pasando de la lectura a la comprensión y de la comprensión a la interpretación y de la interpretación fui a la aplicación de lo que era María el proceso de comprensión de un texto porque la Biblia está allí pero no por estar y lo que significa que estas mujeres en su orden de encuentro el propósito de cada una de ellas para hoy en día es que Tamar implica justicia Ruth implica fe Raab implica servicio a Dios Ruth implica fidelidad Belsabé implica lucha por el reino y María implica que somos escogidos con un gran propósito que somos preñados de ese propósito y que vamos a parir en su tiempo para que con dolor podamos dar a luz aquello que nos producirá dolor aleluya cinco mujeres Lucas 2 34 Lucas 2 34 dice y los bendijo Simeo y dijo a su madre María esto fue en el templo y aquí este está puesto para caída y para levantamiento oiga esta palabra profética que le da Simeón para levantamientos de muchos en Israel y para señal que será contradicha y una espada oiga esta palabra ya le está profetizando que iba a morir y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones esto es propósito de Dios Mateo no mencionó a las demás mujeres pero estas cuatro a pesar de su condición a pesar de su situación fueron dignas de aparecer en la genealogía del hijo de Dios nuestro Cristo Tamar Rahab Ruth Bezabé y María la madre de Cristo dice Efesios 2 versículo 11 al 13 por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne erais llamados circuncisos por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne y acordaos de que en aquel tiempo estabais sin Cristo apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa estando sin esperanza y sin Dios en el mundo pero ahora en Cristo Jesús vosotros que en otro tiempo estabais lejos habéis sido acercados por la sangre del maestro así como ellas procuremos la justicia y permanezcamos en la fe y sirvamos a Dios y luchemos en el reino de Dios pero que es una verdadera madre alguien decía un filósofo dijo una madre es alguien que el niño ama y el hombre malagradecido olvida es un amor hecho a prueba de toda clase de dolores y de todo género de ingratitudes es un corazón que no se cansa nunca de sufrir es un alma que no deja ni un momento de amar eso es una verdadera madre una madre nunca toma vacaciones como dije al principio todos podríamos tener nuestra propia definición de lo que es una madre pero esta mujer cananea que estaba en el templo que estaba dando vueltas por esa ciudad que salía de todos los lugares de templo en templo buscando al maestro sucedió algo poderoso un milagro poderoso en la vida de ella quien es una verdadera madre yo la defino como alguien que está dispuesta a todo por la vida de sus hijos que está dispuesta a todo por la vida de sus hijos ella no era judía ella no estaba ella no era judía no era del pueblo pero no le importó ser vista por ninguno no le importó ser criticada y menos ser menospreciada no le importó que la marginaran no le importó que la le dejaran por desapercibida ella lo que quería es un milagro en ese momento y ella decidió me voy a enfrentar al dador de la vida porque yo sé que él es el único que me puede solucionar mi problema y muchas madres están dispuestas a ser echadas de la casa si hay que salir de la casa hay muchas madres que están dispuestas a perderlo todo por defender a su hijo hay muchas madres que están dispuestas a perder noche a perder noche a perder noche para esperar que su hijo entre por esa puerta porque en oración ella ya ha visto el milagro en la vida de cada uno de ellos eso es una verdadera madre una madre es alguien que siente el dolor de sus hijos como el dolor propio de ellas y con esta frase podemos comprender a la mujer cananea la mujer cananea tenía una situación su hija dice ella que estaba perturbada por un demonio hay que entender que en ese tiempo no habían diagnósticos médicos no habían diagnósticos clínicos y todo lo veían en base a posesión demoníaca sea dolores cualquier tipo de dolor decían está endemoniada está endemoniado recuerden que al mismo maestro le decían tú eres que Belzebú porque todo lo lo nombraban como posesión demoníaca y no podemos dudar que a lo mejor si estaba poseída por demonios que la atormentaban como el endemoniado gadareno pero esta mujer gritaba desesperadamente ten misericordia de mí y para esa madre el dolor de su hija era el dolor de ella ninguna persona en el mundo puede sentir como propio el dolor de otra persona como el corazón de una verdadera madre cada enfermedad de su hijo cada dolorcito cuando están los dientes de esa criatura saliendo la madre se desespera se retuerce de dolor también y muchas veces la verdadera madre dice yo quiero que ese dolor me pase a mí señor no la deje sufrir no lo deje sufrir la madre sufre cada fracaso cada dolor cada tristeza cada caída cada tropiezo cada injusticia la madre siempre va a estar dolida y va a velar por cada niño Dios ha dejado a esas personas llamadas madre para hacer las manos de Dios sus ojos su boca el corazón de Dios es comparado al corazón de una madre por eso en Juan 3 16 claramente nos dice que por amor envió a su hijo único hijo para que cada aquel que cree en él no se pierda mantenga la vida eterna porque la madre y Dios se comparan en cuanto al amor con esto yo quiero decir algo una verdadera madre no contamina el corazón de sus hijos estamos trabajando en una sociedad totalmente disfuncional hay un refrán que dice cría cuervos y te sacarán los ojos hay situaciones que tú pasas con tu pareja con tu esposo que se quede eso en el cuarto no incluyas a tus hijos en ese problema no contaminemos el corazón de nuestros hijos tenemos que criar a nuestros hijos en una sociedad funcional pasaste una situación en tu trabajo no les traiga los problemas a tus hijos tienes problemas con tu familiar y con tu primo déjalos quietos a ellos porque ellos son muy pequeños para que uno esté contaminando el corazón de nuestros niños la sociedad que se levanta hoy en día es una sociedad que necesita tener madres espirituales madres con la palabra más nosotros que tenemos el reino de Dios que profesamos tener amor más nosotros tenemos que levantar a nuestros niños en el amor y el temor del Señor y esa mujer clamó por misericordia y en el lugar de misericordia recibió desprecio recibió desprecio una madre nunca se rinde cuando ora quizás tú estás pasando por el valle de la sombra de la muerte oh mi hermana Rosita no importa siga orando siga orando llama las cosas que no son como si fuesen llama las cosas que no son como si fuesen confiesa que está hecho el milagro en la vida de tu hija yes no importa que tan difícil sea la situación en tu hijo o en tu hija la madre nunca se rinde una madre una madre es alguien con una fe inquebrantable y cuando Jesús rompió el silencio en esa respuesta fue no está bien tomar el pan de los hijos y tirarlo a los perrillos quizás no era la respuesta esperada pero ella no se rindió dijo pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa del amo y el milagro que se sale de lo común por la actitud de Jesús es de esa mujer cananea que le rogó que le rogó porque liberara a su hija de esa enfermedad de ese demonio que la entormentaba y hay un dato importante es que ella no era judía era cananea por lo tanto el maestro se estaba cuidando de cumplir la ley y cumplir la cabalidad pero el maestro sabía que algo poderoso se iba a desatar en ese momento porque era Dios que estaba allí yes no importa serías capaz de levantarte de rechazo e insistir con valentía por la vida de tus hijos serías capaz de perder noche verdadera madre por la vida de tus hijos has llegado a creer de tal forma en el poder restaurador de la palabra del Señor y que sus promesas son reales que aunque tu hijo tenga problemas de drogas en este momento aunque tu hija tenga problemas de rebeldía aunque tu hijo esté pasando por situaciones adversas la mano de Dios está sobre él la mano de Dios está con tus hijos no importa por lo que esté pasando hay hijos buenos y hay hijos buenos no hay hijos malos hay hijos buenos hijos buenos solamente confía en el Señor que él obrará quizás las cosas no salen como tú esperabas María quizás las cosas no salen como tú esperabas quizás las cosas no son como tú las esperabas quizás las cosas no son como tú las esperabas voy a dar un consejo a la gente que me está mirando por aquí instruye al niño en su camino en la palabra del Señor que cuando llegue a viejo no se apartará de ella no se apartará de ella ¿sabes algo? la escuela no te va a resolver los problemas la iglesia no te va a resolver los problemas los problemas se resuelven en la casa la crianza comienza en la casa quizás como padres como madres hemos tenido algunas situaciones en nuestra vida que nuestros hijos nos han visto pero nunca es tarde dice un refrán cuando la dicha es buena y siempre el Señor está presto para restaurar siempre el Señor está presto para perdonar siempre el Señor está presto para santificar siempre el Señor está presto para tomar lo torcido y ponerlo derechito en el nombre del Señor el toma lo natural y lo lleva a la sobrenatural el toma lo ordinario y lo lleva lo extraordinario en el Señor porque nosotros nos debemos a un Dios vivo y de poder y el hace como el quiere y nos da también las instrucciones para mantener a nuestros hijos en el temor del Señor un aplauso al que vive para siempre y es madre que me escucha que tu fe sea una fe inquebrantable que tu fe sea una fe inquebrantable que si hasta ahora Dios te ha mantenido y te ha tenido hasta aquí es por la misericordia del Señor pero pelea por tus chiquitos cuida el corazón de tus pequeños conserva siempre el temor en ellos que la palabra del Señor sea el estatuto la ley en tu casa y esto yo lo he dicho y lo repito el testimonio comienza en nuestro hogar nuestros hijos quieren imitar aún nosotros predicando el evangelio quieren imitar lo que está pasando allá afuera madre que me escucha salva a tus hijos sálvalos líbralos de las redes del enemigo líbralos líbralos tenemos que levantar al futuro de hoy derechitos con responsabilidades para que puedan ayudar a nuestra comunidad y no sean desayuda que se levanten con principios básicos principios morales fundados en la palabra del Señor dice la Biblia que todo lo que tiene apariencia de mal es pecado y si usted quiere levantar a sus hijos en la palabra predíquele el evangelio de Cristo den un aplauso al Señor espero que esta palabra haya hecho rema en tu corazón fue para nosotros un privilegio el que tú hayas estado con nosotros si quieres contactarme puedes llamarme 24 horas los 7 días de la semana al 561 602 5331 esto es casa de la fe esto es una iglesia de amor de fe y de esperanza Dios te bendiga en casa de la fe damos gloria al único Dios Salvador oh 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 Dios te bendiga Dios te bendiga Gracias.